Muy buenas tardes, una vez más nos volvemos a encontrar aquí a través del canal de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzangó, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Una vez más a través de nuestro canal de Facebook y viendo que todavía nos queda luz de día, cada vez se hace más, se retrasa más el anochecer. El domingo pasado, esta hora ya era de noche, ahora todavía se ve el reflejo en las ventanas de la luz. Hoy es 27 de septiembre del año 2020 y la hora 18.30, 18.31 ahora, estamos como siempre reunidos a través de la tecnología. Hola, buenas tardes Javier, bienvenido. Vamos a, a ver ya, ahí me está indicando que ya tenemos tres visualizaciones. Javier ya se presentó, creo que ahí está Carlos, bien. Bueno verte una vez más, Carlos. Saludo, gracias y paz. Como les decía, hoy es un día bastante raro, ¿no? 14 grados es la temperatura en este momento aquí en Ituzangó, provincia de Buenos Aires, República Argentina, el cono sur. Y un día lluvioso, todo el día lluvioso. Hace un momento estuvimos afuera y está lluvioso. Salió el sol en un momento, pensamos que iba a mejorar el día, pero así nos está yendo. Y el clima está muy loco, muy de primavera para ser muy preciso, ¿no? Este, los que peinan ganas como yo recordarán cuántos 21 de septiembre nos tocaron de lluvia y tormenta, ¿no? Este, el día de la primavera, el día del estudiante, generalmente salíamos a hacer nuestros picnics y esas cosas y la mayoría de los años era con lluvia, con tormenta. Buenas tardes, Pedro. Saludo también a ti. Gracias y paz. Hoy vamos a tener, como todos los domingos, un inicio con alabanza y adoración. Luego vamos a ver la epístola de Pablo a Filemón. Intentamos hoy, es una epístola corta, así que lo más probable es que hoy la comencemos y la terminemos. Y como siempre, también compartiendo a través de los mensajes los hermanos de la iglesia y otros hermanos que se acercan a compartir la visión de esta reunión. Vamos a comenzar entonces este tiempo orando a nuestro Señor. Le damos gracias a Dios por todo lo bueno, por todo lo maravilloso que nos da cada día. Como dice el salmista, nuevas son cada mañana tus misericordias. Hoy podemos darle gracias a Dios de que estamos con la oportunidad de reunirnos, de aprender más de su palabra. Todos aprendemos, todos estudiamos juntos, todos compartimos y colaboramos en el trabajo de la iglesia bautista reformada en Ituzaingó. Hago la aclaración, estamos en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, para los que nos están viendo de lejos, sea aquí por el canal de Facebook o luego también por el canal de YouTube. Iglesia bautista reformada en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Somos una iglesia de sana doctrina, creemos en las cinco solas de la reforma, creemos que es absolutamente bíblico y con total respaldo los cinco puntos de la gracia, más conocidos como los cinco puntos del calvinismo. y creemos que la Biblia es la única fuente de conocimiento de Dios y la única fuente del conocimiento de la gracia de Dios y de la persona de Jesucristo. Fuera de la Biblia no hay ningún libro, no hay ninguna tradición, no hay ningún pensamiento de nadie que pueda traernos luz sobre lo que Dios quiere para nuestras vidas. Somos bíblicos, somos fundamentales en ese aspecto y compartimos nuestras experiencias y nuestro conocimiento cada vez que nos reunimos en las reuniones de la iglesia. Sean reuniones de estudio o sea la reunión de culto del Día del Señor, como es este domingo 27 de septiembre. A todos entonces, bienvenidos y vamos a tener esta palabra de oración. Señor, gracias, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque hoy podemos estar reunidos una vez más a través de la tecnología con los hermanos, las hermanas, los amigos y las amigas, no solo de la iglesia, sino también de tantos lugares del mundo que nos escriben, nos hacen preguntas. Señor, gracias porque tú permites que podamos estar difundiendo en el mejor español que podemos hablar la verdad de la escritura, tal como tú la dejaste escrita para nosotros, Señor. La palabra inspirada por tu Espíritu Santo que ha llegado a nuestras manos y que nos ha cambiado por medio de tu Espíritu Santo y nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Cómo no agradecerte, Señor, si todo esto lo hiciste tú mientras nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados? ¿Cómo no agradecerte, Dios, si esto lo decidiste tú antes de la fundación del mundo? Desde allí, Señor, ya tenías preparado a cada uno de nosotros para ser parte de tu pueblo, escogidos por ti, Señor, y traídos a la luz del Evangelio por la persona de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por nuestro Señor Jesús, que muriendo en la cruz pagó lo que nosotros no podíamos pagar, que era la paga del pecado. Señor, gracias porque con su sangre derramada en la cruz nos libras y nos limpias de todo pecado. Señor, permite que podamos crecer en santidad día tras día, que podamos ser mejores hijos tuyos, Señor, sabiendo que es algo que no vamos a perder, nuestra calidad de hijo tuyo, pero sí, Señor, sabemos que podemos y queremos mejorar cada día, ser más parecidos a aquel que lo llena todo en todo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, entonces vamos a ir a la música. Buenas tardes, Marcela. Gracias y paz también para ti. Bien, vamos a comenzar hoy con un himno que hemos cantado varias veces y tiene mucho que ver con esto que decíamos en la oración recién. El himno se llama Te lo amos o Dios, es el número 3 en nuestro himnario y vamos a ver cómo nos sale. Estamos un poquito resentidos en las cuerdas vocales, pero bueno, vamos a cantar a nuestro Señor. Trataremos de hacerlo de la mejor manera posible y lo que importa es que nuestro Dios nos escuche y nos entienda lo que queremos expresar. El himno entonces se llama Te lo amos o Dios, es el número 3. A ver, ¿estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Allá vamos entonces. Himno número 3. Te lo amos o Dios. Te lo amos o Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, con unánime voz, con unánime voz, con unánime voz. Con unánimo voz, como no, con unánimo voz. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Pero amos Jesús, pues tu trono de luz sí. Tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, un cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos flor, santo consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, un cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos, yo, a la gran trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, un cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Himno número seis, que todo el mundo cante al Señor. Todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. Los cielos secos dan, que a todas partes van. La tierra en derredor proclama su honor. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. Amén. 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 Himno número siete, solo a ti, Dios y Señor. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos. Y la gloria y el honor, tributamos, tributamos, solo a Cristo nuestra luz, acudimos, acudimos, por su muerte en la cruz, revivimos, revivimos. Un espíritu no más, nos gobierna, nos gobierna, y con el Señor nos das, paz eterna, paz eterna. El fuego selección, con la cama, con la cama, en amor angelical, nos implama, nos implama. Disfrutamos tu favor, solamente, solamente, porque es un fuente de amor, permanente, permanente. Todo el nos libertó, de la muerte, de la muerte, todo el se declaró, nuestro fuerte, nuestro fuerte. Solo tu, oh Creador, Dios eterno, Dios eterno. Y por eso, con placer, proclamamos, proclamamos, que solo en tu gran poder, esperamos, esperamos. Amén. Himno número 12, dad a Dios inmortal alabanza. Vada a Dios inmortal alabanza, su merced, su verdad nos inunda, en su gracia en gloria os recunda, sus mercedes humildes cantar. Al Señor, al Señor de señores, la gloria, rey de reyes, poder sin segundo, morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. Vio a Dios. Vio a los pueblos en vicios humildes, y sintió compasión en su seno, de prodigios de gracia está lleno, sus mercedes humildes cantar. A su pueblo llevó por la mano, a la tierra por él prometida, por los siglos y fin de la vida, y el pecado y la muerte caerán. A su hijo envió por salvarnos, del pecado y la muerte eterna, de prodigios de gracia está lleno, sus mercedes humildes cantar. Por el mundo su mano nos lleva, y al celeste descanso nos guía, su bondad vivirá eterno día, cuando el mundo no exista ya más. Amén. Alabamos a nuestro Señor, le agradecemos sus bondades, sus misericordias, cada día. Himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz, al oír tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar el sol en sus ceniz. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el cantos y los valles, al escuchar el canto de las aves, y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de Dios, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. 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 Himno número 22 Adiós, demos gloria Adiós, demos gloria Pues grande es Él Su amor es inmenso Y a su Hijo nos dio Quien fue a la cruz Lo sufrió, muerte cruel Y así de los cielos Las puertas abrió Calor al Señor Oiga el mundo su voz Calor al Señor Nos gozamos en Dios Vengamos al Padre Y a su Hijo Jesús Y demos gloria Por su gran poder Por darnos la vida Su sangre vertió Jesús al creyente Es promesa de Dios El vil pecador Que de veras creyó Que de veras creyó En ese momento Perdón recibió La amor al Señor La amor al Señor Oiga el mundo su voz La amor al Señor Nos gozamos en Dios Vengamos al Padre Y a su Hijo Nuestro asombro Será aún mayor Al ver a Jesús Que en su gloria vendrá La amor al Señor La amor al Señor Oiga el mundo su voz La amor al Señor Nos gozamos en Dios Vengamos al Padre Y a su Hijo Jesús Y demos gloria Por su gran poder Buenas tardes Nela Bienvenida también Gracias y paz de Cristo Horacio Buenas tardes Horacio También bienvenido Gracias y paz Himno 35 Fuente de la vida eterna Fuente de la vida eterna Y de toda bendición En salzar su gracia tierna Deve cada corazón Tu piedad inagotable Abundante en perdonar Único ser adorable Gloria a ti debemos dar De los cánticos celestes Te quisiéramos cantar Entonados por las huestes Que lograste rescatar Almas que a dos carviniste Porque en esto viste amor Bellas te compadeciste Con tiernísimo favor Toma nuestros corazones Llénalos de tu verdad De tu espíritu los dones Y de toda santidad Guíanos en obediencia Humildad Humildad, amor y fe Nos ampare Tu clemencia Salvador propicio ser Amén Humildad, amor y fe Humildad, amor y fe ¿Quién me hizo pensar que debía dejar para siempre la senda del error? Mi Salvador, mi Salvador, te alabo mi Rey y Señor. Mi Salvador, mi Salvador, te alabo mi Rey y Señor. A Jesús acudí, el perdón recibí, y ahora feliz yo soy en él. El médico temprano contigo estaré, y de toda maldad te guardaré. Mi Salvador, mi Salvador, te alabo mi Rey y Señor. Mi Salvador, mi Salvador, te alabo mi Rey y Señor. Serviré a Jesús, predicando la luz y gozo, con Él yo viviré. Él me da salvación y gratuita protección, en la lucha constante seguiré. Mi Salvador, mi Salvador, te alabo mi Rey y Señor. Mi Salvador, mi Salvador, te alabo mi Rey y Señor. Dice el Salmo 104, verso 33, a Jehová cantaré en mi vida. Himno 46, maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es el nombre de Jesús, maravilloso es Cristo el Señor. Señor, rey poderoso y fiel, de todo es dueño es, maravilloso es, Cristo el Señor. Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venida madre, hoy adorable, maravilloso es, Cristo el Señor. Señor, rey poderoso y fiel, de todo es dueño es, maravilloso es, Cristo el Señor. Señor, rey poderoso y fiel, de todo es dueño es, Cristo el Señor. Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es, Dios poderoso es. Cristo el Señor. Amén. Este himno no lo cantamos hace tiempo, pero lo van a recordar enseguida. Que bella historia, de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor. Nació en pesebre, como un extraño, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo, y fiel le adoro, guarda mi vida, mi Redentor. El rey de gloria, vino a salvarme, y a revelarme, al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible, el Verbo se encarnó, y al mundo descendió. El plano oculto, reveló al hombre, y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo, y fiel le adoro, guarda mi vida, mi Redentor. El rey de gloria, vino a salvarme, y a revelarme, al Dios de amor. Don inefuable, tan incomparable, de plena salvación, y eterna redención. Cristo divino, guía mi camino, su luz alumbra en mi corazón. Oh, cuánto le amo, y fiel le adoro, guarda mi vida, mi Redentor. El rey de gloria, vino a salvarme, y a revelarme, al Dios de amor. Amén. Este himno fue escrito por William Bosch, de El Ejército de Salvación, allá en 1921, y utiliza la melodía de una canción muy conocida, que se llama Oh, Sole Mía. El domingo pasado, vamos a detenerlo un momento, lo vamos a comenzar de nuevo. El domingo pasado, por accidente, saltó este himno, Santa la Noche, que es un himno que habitualmente se canta en los tiempos de Navidad. Tiene una letra muy interesante, y por eso lo rescaté, porque estaba mal la pista el domingo pasado, y no lo pudimos cantar, pero hoy lo vamos a cantar y vamos a prestar atención a todo lo que dice. Santa la Noche. Santa la Noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos envió al Salvador. Santa la Noche, hermosas las estrellas, hasta que Dios nos envió al Salvador. Santa la Noche, hermosas las estrellas, hasta que Dios nos envió al Salvador. La esperanza, todo el mundo siente, la luz de un nuevo día, al fin brilló con gratitud. La esperanza, todo el mundo siente, la luz de un nuevo día, al fin brilló con gratitud. La esperanza, todo el mundo siente, la luz de un nuevo día, al fin brilló con gratitud. el Salvador. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús. Como también los magos del oriente llegaron guiados por ser y galúz. Fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender. Hoy Emanuel es Dios ya con nosotros cantemos al Rey a Jesús el Salvador. Reocido nació el Redentor nos enseñó a amarnos tiernamente nos dio su ley de amor y su paz. Libra al esclavo que en cadenas gime y a su nombre huirá huirá Satanás. Con cánticos de gozo alabemos al Rey de Reyes nuestro Salvador. hoy hoy con amor cantemos reverentes al ser la voz proclamando proclamando su poder dar gloria a Dios amén por siempre amén 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 y al Salvador Jesús también le cantamos con el himno 103 al Salvador Jesús canciones por do quien con gratitud y puro amor en donde todos ven a quien nos redimió en santa caridad cristianos todos con ardor su nombre celebrar a Cristo el Salvador Rey de la eternidad que vota cantos de lor el coro celestial con ellos da una voz con júbilo sin par las glorias de tu inmenso amor cristianos entonar las glorias declarar del príncipe de paz es su justicia salvación y su poder bondad es digno sólo él de gloria sin igual pues su sangre nos abrió el reino celestial rey de la vida es el mundo el vencedor quien a la muerte despojó de todo su terror en el poder vivir de su resurrección glorioso el día llegará de plena redención amén bendeciré a Jehová en todo tiempo dice el salmo 34 himno 104 crucificado por mi fue jesús de tal manera me amó sin murmurar fue llevado a la cruz de tal manera me amó 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 Cristo en la cruz del calvario murió de tal manera me amó de tal manera me amó el inocente cordero de Dios de tal manera me amó y por salvarme sufrió muerte atroz de tal manera me amó de tal manera me amó de tal manera me amó De tal manera me amó, Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó, en mi lugar padeció aflicción. De tal manera me amó, y consumó mi eternal salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó, en mi lugar padeció aflicción. Dice, Primera de Juan, capítulo 4, 9, en esto se mostró el amor. Himno 176. Años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió, el Salvador. Mi alma en divina gracia dio, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó, el Salvador. Por la Biblia vino que pequé, y su ley divina quebrante. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia dio, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó, el Salvador. En la cruz amor Dios demostró, y de gracia el hombre revistió. Cuando por nosotros entregó, cuando por nosotros entregó, el Salvador. Mi alma allí divina gracia dio, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó, el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como al Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia dio, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó, el Salvador. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice Pablo en la carta a los Gáratas, capítulo 3, verso 13. El domingo pasado la cantamos esta versión, nuestra versión de Sublime Gracia, una traducción directa. A ver si la aprendemos. Sublime gracia dulce son, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas Cristo me halló, y ciego visión me dio. Perdón. La gracia me enseñó a temer, de miedos me di perdón. Preciosa esa gracia fue para mí, la hora en que creí. Peligros, lucha y tentación, por gracia podré vencer. Él, la gracia me libró de toda perdición, y me lleva a su mansión. Dios ha prometido todo bien, su palabra esperanza es. Mi escudo y mi porción, mi Cristo será, mientras dure el vivir de acá. La tierra como nieve derretirá, el sol ya no brillará. Más Dios, quien por su gracia me escogió, por siempre me sostendrá. Después de años mil, de estar allí, gritando más que el sol, Podremos cantar por tiempos sin fin, las glorias del Señor. Amén. 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 Ciento veinticuatro, ¿cuántos ojos en Cristo? Amén. 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 Alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es tu paz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, se llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Más faltará su promesa, que aquí yo contigo estoy. Hoy, al mundo perdido expresa las nuevas de salvación. Hoy, con tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. En el sin valor será a la luz del glorioso Señor. Himno 258 Por los brazos del santo amor, somos uno en el Señor. Nuestro Espíritu está unido a Él, por los brazos del amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y que el mundo vea que somos uno en el Señor, por los brazos del amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre. Desde lejos, por mi nombre, cada día, tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil, que anuncie el mensaje, el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día, tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamas cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, cada día, tú me llamas. Amén. 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 Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde, anhelo ser, pues tu deseo es mi querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad, hará que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo Jesucristo, todo poder, tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mi Señor, guía mi vida, Señor aquí. Que tu potencia tiene mi ser, que el hondo a Cristo pueda en mi ver. Amén. Himno escrito en el año 1907. Himno 373. Buscar primero. Buscar primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Hermano 373. Guida. Amén. Abén. Dios mío. Amén. Gizzoza. Aleve la boca de Dios, aleluya, aleluya, pedid, pedid y se os darán, buscad y hallaréis. Llaman, llaman y la puerta se abrirá, aleluya, aleluya. Hymno 397. Firmes y adelante. Hymno 397. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, temorando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Mueve ese potente, la iglesia de Dios. Hymno 397. Firmes y adelante. Mueve ese potente, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Hymno 397. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Hymno 397. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Hymno 397. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Hymno 397. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Hymno 397. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Hymno 397. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Hymno 397. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Hymno 397. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Hymno 397. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Hymno 397. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Hymno 397. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Hymno 397. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Hymno 397. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Hymno 397. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Hymno 397. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Y vendrá, mi alma alegre con él reinará, en la celestial ciudad, de Jesús el nombre, dulce es para mí, canta el alma mía, melodías a mi rey. Amén. Himno 449 con nuestra traducción. Soy débil, fuerte tú. Cristo me guardas del mar. Satisfecho estaré. Con andar junto a ti, oh Jesús. Junto a ti, mi buen Señor. Mi corazón suplica hoy. Vía, vía, junto a ti. Sé así, oh Jesús. Sé así. Yo soy débil, mi Señor. Dame fortaleza hoy. Pues seguro yo estaré. Cuando vas junto a mí, salvador. Junto a ti, mi buen Señor. Junto a ti, mi buen Señor. Sé así. Sé así. Sé así, oh Jesús. Sé así. Sé así. Entre no. Sé así. Sé la voz. Sé así, oh Jesús. Sé así. Acceptando. Sé. Sé. Mi buen Señor, mi corazón suplicado, día a día junto a ti. Sea así, oh Jesús, sea así, sea así, oh Jesús, sea así, amén, amén. Amén. La promesa del Señor es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y recordando el fin del mundo también, decimos cuán gloriosa será la mañana. Amén. 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 Himno 498 Canten del amor de Cristo En salsa la redentor Y votar de santos todos Grande gloria y glor Cuando estemos en gloria En presencia de nuestro redentor A una voz la historia Diremos de gran vencedor De segura a las huestes del Señor O pelear con la mirada Puesta en nuestro protector Cuando estemos en gloria En presencia de nuestro redentor A una voz la historia Diremos del gran vencedor El pendón alza a cristianos De la cruz y caminar De victoria en victoria Siempre firmes avanzar Cuando estemos en gloria En presencia de nuestro redentor A una voz la historia En gloria Diremos del gran vencedor Adelante en la lucha Oh soldados de la fe Oh soldados de la fe Nuestro el triunfo Oh escucha Los clamores Viva el Rey Cuando estemos en gloria Cuando estemos en gloria En presencia de nuestro redentor A una voz la historia A una voz la historia Diremos del gran vencedor Amén Amén Poco a poco vamos mejorando Y son menos las fallas que tenemos A lo largo de la transmisión Algunos Siempre alguna fallita Tiene que haber Para que no nos malacostumbremos Dice Javier Comparte el texto de Santiago Capítulo 1 Verso 25 Más el que mira atentamente A la perfecta ley La de la libertad Y persevera en ella No siendo oidor olvidadizo Sino hacedor de la obra Este será bienaventurado En lo que hace Sabri Y Sabrina y Pablo Preguntan ¿Dónde pueden conseguir El himnario Completo? Bueno El himnario Nosotros Nosotros tenemos una copia Del himnario Lo que hay algunos himnos Como Vemos Que Los cantamos Con La letra más parecida A la original Buscamos Buscamos siempre Cuál fue la idea Del autor Del himno Porque a veces Los traductores Cometen el error De para Que entre en la métrica Cambian todo El sentido De la frase Pero El himnario Está disponible Y se consigue En las librerías cristianas Es bastante carito Porque es un libro Importado No se fabrica En Argentina No se imprime En Argentina Pero Seguramente Lo vamos a Por lo menos En Formato De archivo Portátil Podemos Compartir A ver Franco Puso Amén Supongo que Amén A lo que puso Javier Hola Franco También Buenas tardes A todos Se nos han ido Algunos De los que estaban Al principio Parece Este Bueno Supongo que se conectarán Luego Cuando entremos En la palabra ¿Verdad? Este Recuerdo Que Marcela Había estado Averiguando El tema De 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 los Sinarios Al principio Antes De la cuarentena Habíamos estado Averiguando A ver Continuamos Entonces Bien Hoy nos toca Nos toca La epístola De Pablo A Filemón Es una epístola Cortita Así que La vamos a terminar Seguramente El día de hoy Y Recuerden Orar Los unos Por los otros Recuerden Este Los hermanos Se reúnen En la semana Hay distintas Reuniones Está la clase Del instituto Bíblico Hay otras Reuniones También Que van Haciendo Los hermanos Por Por afinidad Y Se van Conectando Y eso Está muy Muy bueno Está muy bueno Porque También ayuda A que Se puedan Este Ir Quitando Las dudas Y Se pueden Hacer Preguntas Está muy Interesante El jueves Tuve la oportunidad De participar En la reunión De los hermanos Y Realmente Fue De bendición Espero Que también Haya sido Así para Todos Dios Nos bendice Siempre Y mucho más Cuando estamos Reunidos Vamos a Comenzar A leer La epístola De Pablo A Filemón Lo anunciamos Ya en el aviso Pusimos que Íbamos a hablar De Filemón Este Y Filemón Cuando Cuando hablo De Filemón Cuando Me ha tocado Hablar De Filemón En realidad Filemón Nos muestra Una Faceta Muy humana De Pablo El autor De la carta Pablo Le escribe A Filemón Y Es muy interesante Estudiar Aquí La La Persona De Pablo Escribiendo Una carta Que si la Analizamos Profundamente Nos vamos a dar Cuenta que Más que una Carta Teológica De hecho No es Un tratado Teológico Más que una Carta De enseñanza Es una Carta Personalísima De Pablo A Filemón Y Vamos a ir Viendo A lo largo Del desarrollo Pero vamos a ver Que Hay reclamos De parte De Pablo Hacia Filemón Y Exhortaciones De parte De Pablo A Filemón Que son Interesantes Para Ver el carácter De estos Cristianos Del primer Siglo Pablo Por un lado Filemón Por el otro Y otros Hermanos Que están Mencionados En la epístola Es muy interesante Porque Pablo Comienza Un poco Diferente Aquí la Carta Y le dice Pablo Prisionero De Jesucristo Pero Alguien diría Pablo No estaba Preso De Jesús No era Jesús Quien tenía Prisionero A Pablo Sino que eran Los romanos Bueno Bueno Pablo Se reconoce A sí mismo Como prisionero De Jesucristo Yo no estoy En la cárcel Por culpa De Roma Estoy en la cárcel Por gracia De Jesucristo Decía un pastor Cuando yo era joven Que Los Los romanos Dividían Las guardias De los presos Y especialmente De los precios Especiales Vaga la redundancia En cuartos O sea que Cada seis horas Se cambiaba La guardia Así que Se calcula Que Pablo Tenía Al menos Dos guardias Al menos Dos guardias Algunos dicen Que hasta seis guardias Tenía Pablo Porque a Pablo No le podía pasar Nada en la cárcel Porque Pablo Se hace llevar A la cárcel Para hablar Con el emperador Porque él era Un ciudadano romano Y lo habían golpeado Cosa que Un ciudadano romano No podía ser golpeado Entonces Él se toma De eso Y termina Yendo En la espera Está en la cárcel Allí en la cárcel Está Pablo Y Pablo fue a la cárcel Y decía Este pastor Recuerdo Esto Yo era jovencito Decía Por lo menos Cada seis horas Había dos personas A quienes Pablo Le predicaba El evangelio Cada seis horas Dos Cada seis horas Dos Así que La cantidad de personas Decía este hermano ¿No? ¿Cuántas personas Habrá predicado Pablo En el tiempo Que estuvo allí Prisionero A Pablo No le pesaban Las prisiones A Pablo No le pesaba El sufrimiento Pablo había entendido Perfectamente Cuando el señor Dijo Toma tu cruz Y sígueme Cuando el señor Dijo Él Va a tener que aprender Lo que significa Ser Siervo Mío Pablo Prisionero De Jesucristo No lo dice Ni con dolor Sino que lo dice Como Como si fuera Este Un privilegio Ser prisionero De Jesucristo Pablo Prisionero De Jesucristo Al hermano Perdón Primero dice Y el hermano Timoteo Timoteo Hemos mencionado A Timoteo Hace poquito Hemos leído Las epístolas A Timoteo También hablamos De Timoteo Cuando vimos Las epístolas A Tito El hermano La epístola A Tito Quiero decir El hermano Timoteo Pablo Y Timoteo Al amado Filemón Amado Filemón Colaborador Nuestro Un creyente Que Ayuda Al ministerio De Pablo Y de Timoteo Y de Timoteo Colaborador Nuestro Es una carta Personal A Filemón Es una carta Personal A Filemón Pero Aquí agrega Pablo A un par Un par de personas Más Dice Pablo Y el hermano Timoteo Al amado Filemón Colaborador Nuestro Y a la amada Hermana Apía Y a Arquipo O Arquipo Como quiera decirle No sé cómo se pronunciaba En aquella época A la amada Hermana Apía Y a Arquipo Nuestro Compañero De milicia Y a la iglesia Que está en su casa Aquí hay una gran discusión Semántica Esto tiene que ver con El análisis Sintáctico La frase Y a la iglesia Que está en su casa Puede estar referido A La casa de Arquipo O A la casa de Filemón No es clara La explicación A veces uno tiene que hacer Agregado de palabras Para entender esto Pero lo que dice Pablo Es que envía Saludos A la iglesia Que está En tu casa Y la pregunta es ¿En cuál casa? ¿La casa De Filemón O la casa De Arquipo? No lo sabemos Los Mejores Estudiosos Y comentaristas De la escritura Que Que he leído Están en esta duda Pero todos También Tienden a Aceptar Que era la casa De Filemón A quien él dirige Principalmente La carta Porque Las comas No están En el original Las comas Son parte De la traducción Española Pero la traducción Al español De este texto En particular Deja Libre La iglesia Que está En tu casa Es Tanto para que sea La casa De Filemón O para que sea La casa De Arquipo Cuando uno Escribe Comas Puede referir Nosotros Podríamos leer Perfectamente Esta carta Recuerde Todo lo que está Entre comas Puede retirarse Y diríamos Pablo Al amado Filemón Y a la iglesia Que está En tu casa Todo lo que está Entre comas Se lo sacamos Pablo Al amado Filemón Y a la iglesia Que está En tu casa Aplicando Las reglas De la gramática Española Este No es Muy claro Pero Se entiende De esta manera Porque Le dice Tu casa ¿No? Este Como le está Hablando A Filemón Yo personalmente Diría A la iglesia Que está En su casa Si era La casa De Arquipo Este Y no la De Filemón Pero bueno Esto lo doy Como dato Nada más Todavía No hay nadie Que diga No Literalmente Es la casa De Filemón Supongamos Que es la iglesia Que funciona En la casa De Filemón No solo Saluda Al dueño De casa Filemón Sino que también A la hermana Apia O Apia Y al hermano Arquipo O Arquipo Este Que es Que es un compañero De milicia O sea Un Un hombre Que estuvo También trabajando Con Pablo Con Timoteo Con Filemón Seguramente Y lo interesante También De la iglesia Que está En tu casa Es que las iglesias Funcionaban En casas De familia La iglesia La iglesia De Jesucristo Hasta Muy entrado El tercer Y cuarto Siglo No Tenían Ningún Salón Especial De reuniones La iglesia De Jesucristo Comenzó Reuniéndose En casas De familia El hombre El hombre Se levantaba Temprano Salía De su casa A trabajar Volvía Al caer El sol De trabajar Todo el día Y a la vuelta Iba a la casa De algún hermano Porque Se iba a predicar El evangelio Se iba a enseñar La palabra De Dios La iglesia Que está En tu casa Hoy Por causa Del Coronavirus 19 Y esta situación Que nos está Tocando vivir Estamos teniendo Iglesias En casa Pero Todos los hermanos Se reunían En la casa De otro Y de ahí Nace El principio De las reuniones Grupales En casas De familia Que no es Un desprendimiento De la iglesia Sino que es La base De la iglesia De Jesucristo Y a todos Los envuelve En el saludo Del versículo 3 Y dice Gracia y paz A vosotros De Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Cuando hablamos Del saludo Es el saludo Natural De un creyente Gracia Nos recuerda La salvación Y paz Nos recuerda El resultado De esa salvación En nuestra vida Gracia de Dios Para ser librados Del pecado Hoy cantamos Varias canciones Que hablan De la obra De Dios Por su gracia Enviando al Hijo A morir en la cruz Por nuestros pecados Esa es la gracia De Dios Que siendo Nosotros Pecadores Muertos En nuestros delitos En nuestros pecados Cristo murió Por nosotros Me parece Que me quedé Sin imagen Me quedé Sin imagen Un segundito Vamos a corregir Vamos a corregir A ver Tenemos un problema Con una conexión Aquí Un segundito Vamos a corregir Qué maravilla La tecnología A ver Venimos bien A ver Parece que ahí Vamos a tener Imagen Ahora Venimos demasiado Bien A ver Imagen ¿Vuelve la imagen O no vuelve la imagen? Ahí está Bueno Tengo que apagar varias cosas Y volver a encender No sé qué pasó Pero bueno Volvemos con Filemón El saludo Gracias y paz A vosotros De Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo El saludo Como dije Normal y natural De los creyentes Que nos recuerda La gracia salvadora Y la paz Que produce Esa gracia salvadora En nosotros Comentamos Hace poquito Y lo enseñamos Muchas veces Que nosotros Cuando Es muy común Entre 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 los cristianos Usar el término Que Dios te bendiga Pero en realidad Que Dios te bendiga Es como una exageración O un fuera de lugar Porque la palabra de Dios Dice Que Dios Ya nos ha Bendecido Con toda Bendición En Cristo Nosotros Recibimos Toda la bendición Por lo tanto Desear que Dios Que Dios te bendiga Es o una exageración O Algunos dicen Es pensar Que a lo mejor Dios no te bendijo Con toda bendición Ningún hermano En la Biblia Ningún escritor Bíblico Dice que Dios Te bendiga No Dicen Gracia Y paz De alguna forma Con alguna palabra Agregada Paz de Cristo Paz del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Lo importante es Saludarnos Como se saludaban Los cristianos En el primer signo Gracia Y paz Lo enseñamos Y tratamos De practicarlo Esto no quiere decir Que porque yo diga Que Dios te bendiga Me hubiera al infierno Este No Nadie se hubiera al infierno Por decir esto Lo tenemos tan Compenetrado El que Dios te bendiga Que a veces Se nos escapa Pero Está bueno Pensar Que cuando yo Saludo a alguien Si es un hermano En la fe Obviamente Le digo Gracia Y paz De Cristo Y si no es un hermano En la fe Es un buen deseo Que él conozca La gracia Y la paz De Cristo A un no creciente Le podemos decir Que Dios te bendiga Porque él no tiene La bendición No la tiene ¿No? A un incrédulo Estoy hablando Continuamos Con el versículo 4 Dice Pablo Doy Gracias A Dios A mi Dios Haciendo Siempre Memoria De ti En mis oraciones Doy Gracias A mi Dios Por ti ¿No? Ahora voy a explicar Por qué da Gracias Pero Doy Gracias A mi Dios Haciendo Memoria De ti En mis oraciones La mejor oración Es la oración En privado Mi oración A Dios En privado Es la mejor oración Allí puedo expresarle Al Señor Absolutamente Todo lo que tengo Dentro de mi ser Mis dolores Mis angustias Mis pesares Mis alegrías Puedo expresárselas Sin ningún Tipo De Vergüenza O prurito Cuando oramos En público Cuidamos Muchas veces Las palabras Que decimos Porque sabemos Que siempre está El El Hermano Sanchisme Este Y nos cuidamos ¿No? Este Pero el Señor Dice Que cuando Quieras Orar Te cierres En tu habitación Y en privado Hables Con Con el Padre En el nombre De Jesús Eso dice Él Jesús nos enseñó Así La mejor oración De un cristiano Es la oración Privada La oración En secreto Por eso Este Pablo oraba Todos los días En secreto No No se ve En la Biblia Que diga Pablo se levantó En medio Y empezó A orar No 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 es Costumbre Neotestamentaria Esa Si tenían La costumbre De levantarse En el medio De las reuniones O hasta En el medio De la plaza Los fariseos Los escribas Los judíos Ellos sí Para que los vieran Los demás Y dice Jesús Ya con eso Tiene su recompensa Si lo que quiere Es que lo vean Listo Ya lo vieron Esas oraciones No pasan De Los dos metros De altura Haciendo siempre Memoria de ti En mis oraciones Oramos Los unos Por los otros El señor dice Que debemos orar Los unos Por los otros Oramos Por nuestros hermanos Sabemos Que le pasa Al hermano Como está Como está Con su trabajo Como está Con su salud Como está La familia Sabemos Y no estoy Diciendo Que Somos chismosos Como el hermano Sanchisme Sino que Nos interesamos Por el hermano Porque amamos Al hermano Por lo menos El hermano Tiene que tener La Tranquilidad Y la Certeza De que Si comparte Algo Con nosotros Va a ser Entre nosotros El hermano Puede pedir La hermana El hermano Puede pedir Este ¿Me ayudas A orar Por esto? Me está pasando Tal cosa ¿Orarías Por mí? Pablo demuestra Que lo hace Y se lo dice A A A Filemón Le dice Yo oro Por ti Y siempre Recuerdo Me acuerdo De ti En mis oraciones ¿Por qué? Versículo 5 Porque Oigo Del amor Y de la fe Que tienes Hacia el Señor Jesús Y para Con todos Los santos ¿Eh? Cuando tenemos Amor Vertical Cuando Nos damos Cuenta Que Cristo Nos amó Y empezamos A amarlo Y más Lo amamos Cada día Más Cuando nos damos Cuenta Que el Señor Nos perdonó De todo lo que Nos perdonó La respuesta Es una respuesta De amor Prácticamente Cuando esa línea De amor Llamémosle Vertical Porque va De nosotros A Dios Y de Dios A nosotros En Cristo Automáticamente Empieza a surgir Un amor Horizontal Empezamos A amar Cada vez más A los hermanos Amar Con el amor Ágape Amar Con el amor De aquel amor Que no espera Nada A cambio El amor Cristiano Porque Oigo Del amor Y de la fe Que tienes Hacia el Señor Jesús Y para con Todos los santos Para que la Participación De tu fe Mi oración Mi oración Está hablando De la oración Pablo Yo estoy orando Para que cuando Tú participes De tu fe Esa participación Sea eficaz ¿Para qué? Para que todos Tengan conocimiento De todo el bien Que está en vosotros Por Cristo Jesús Recién hablábamos De la bendición Para que la participación De tu fe Filemón Sea eficaz En el conocimiento De todo el bien Que está En vosotros Por Cristo Jesús Si todo el bien Está en vosotros Por Cristo Jesús No nos falta Ningún bien Tenemos toda La bendición No nos falta Nada Tenemos todo Todo lo que necesitamos Para Obedecer a Dios Para agradar a Dios Lo tenemos No debo yo Pedirle a Dios Que me dé más De algo Para que yo pueda Servirle mejor Agradarle No Todo eso ya lo tengo Las arras Del Espíritu Me han sido Dadas como Garantía De que yo soy Propiedad de Jesucristo Propiedad de Dios Yo tengo todo Lo que necesito A veces no me doy cuenta Que lo tengo Por eso el Señor Nos aclara Que la participación De la fe Va a ser eficaz En el conocimiento De todo el bien Que está en vosotros No de un bien Que va a venir Por la oración O por el testimonio Del hermano No Está en nosotros Ya está allí Potencialmente Estamos llenos De esa capacidad Por eso dice La escritura Pablo mismo Dice Antes bien Sed llenos Del Espíritu Santo Si nosotros Nos dejamos Influir Absolutamente Todo Nuestro ser Por el Espíritu Santo Vamos a ser Como dice aquí Personas Que van a mostrar El bien Que está en nosotros Dice el recículo 7 Porque tenemos Gran gozo ¿Eh? ¿Quiénes tienen gozo? Pablo Timoteo Los hermanos Y consolación En tu amor Porque por ti Oh hermano Han sido confortados Los corazones De los santos Miren Que bueno Y que Deseado ¿No? Que cuando nosotros Hablamos Cuando participamos Nuestra fe Cuando expresamos Nuestra fe Compartimos Nuestra fe El resultado Sea Que los corazones Sean Confortados Y preste atención Porque aquí No está hablando De la predicación Evangelizadora Hay que predicarle A los incrédulos Está hablando De la predicación A la iglesia Hay un error Error Sustancial En este tiempo Error Sustancial De estos días Que cuando empezamos A dar doctrina Cuando empezamos A enseñar Doctrina En la iglesia Hoy con los medios De comunicación Es muy Muy Repetitivo Esto que voy a decir Nos dicen En vez de irse Por la doctrina Porque no predican El evangelio A los incrédulos Hay que predicar A la iglesia Doctrina Y a los incrédulos Predicarles el evangelio De Jesucristo Está bien Pero una cosa No invalida La otra A la iglesia No le podemos Predicar Todos los domingos Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo Bueno Algunas iglesias Entre comillas Lo hacen Nosotros no Buenas tardes Enrique Buenas tardes Alejandra Ahora enseguida Les contesto La pregunta Nos preguntan De donde somos Este Pedro puso Allí el enlace Pero se ve Que nos están viendo Alejandra Y Enrique Enrique creo Si no me equivoco Enrique Si no me equivoco Es de Chile Y Alejandra Nosotros estamos En En Ituzangó Una localidad Situada A 30 kilómetros De la capital federal De la república argentina Estamos en la provincia De Buenos Aires A 30 kilómetros Del centro político De nuestro país Hace Muchos años Como 30 años Que estamos aquí Y Y bueno Hoy Por la situación Que nos toca vivir A través de las redes sociales Gracias por preguntar Y gracias por compartir Con nosotros Pues tenemos Gran gozo Y consolación En tu amor Tu amor ¿No? Le dice a Filemón Tu amor Porque por ti Oh hermano Otra vez Filemón Han sido Confortados Los corazones De los santos Hay que predicarle A la iglesia No podemos Estar todos los días Dando leche espiritual A la iglesia La iglesia La iglesia Tiene que crecer La iglesia Tiene que madurar La iglesia Tiene que Tener Ovejas Que se convierten En pastores Es fundamental El trabajo En la iglesia Si un pastor Se consuela Con tener 30 años 300 ovejas Poco Espera Del señor Este pastor Un pastor Hoy Es Un Criador De pastores Tenemos Que ver Nuestra iglesia Floreciente En Ancianos Pastores Obispos Llámenle Como quiera Sabemos que son Todos sinónimos Algunas denominaciones Los dividen Ponen al obispo Por encima Al pastor Al presbítero Presbítero Pastor Obispos Son sinónimos Es el mismo cargo Visto De diferente actividad Pero el cargo Es el mismo Pastores Que enseñen Ancianos Que enseñen Obispos Que enseñen Es lo que debe hacer El pastor El pastor Debe producir El deseo De crecer En la oveja Y no quedarse Siempre Balando Esperando Que lo lleven A lugares De delicados Pastos Dice también Pablo Por lo cual Por lo cual Aunque tengo Mucha libertad En Cristo Para mandarte Lo que conviene Después Que te dije Que estoy Re chocho Contigo Estoy Re contento Contigo Estoy maravillado De todo lo bueno Que haces Ahora Y como oro Por ti Tengo mucha libertad En Cristo Para mandarte Lo que conviene Aunque tengo La libertad Para mandarte Lo que conviene Te ruego Por amor Más bien Te ruego Por amor Siendo Como soy Pablo Ya anciano Y ahora Además Prisionero De Cristo Otra vez Prisionero De Cristo Te ruego Por mi hijo Onésimo El nombre Onésimo Es Es muy Interesante Estudiarlo La Biblia Nos habla De Onésimo En Colosenses Capítulo 4 Versículo 9 Dice Pablo está allí Con Onésimo Amado Y fiel hermano Que es uno De vosotros Este Y él Iba A llevar La carta Y les iba A saber Lo que estaba Pasando Onésimo En griego Es una palabra Que significa Útil Alguien Servicial Alguien De valor Eso significa Onésimo Y Pablo Hace un juego De palabras Aquí Dice Te ruego Por mi hijo Onésimo A quien engendré En mis prisiones El cual En otro tiempo Te fue Inútil Lo contrario De Onésimo Pero ahora A ti Y a mí Nos es Onésimo Nos es útil Es un juego De palabras Que usa Pablo Pablo usa Muchos juegos De palabras Cuando escribe Y es muy interesante Analizar esto Quien era Onésimo Onésimo Era un esclavo De Filemón Que Había Salido De la casa De Filemón Y se había llevado Algunas pertenencias De Filemón Con él Sin permiso O sea Le robó A Filemón Pablo Conoce A Onésimo Estando prisionero Le predica El evangelio A Onésimo Y Onésimo Es Nacido De nuevo De este Onésimo Le está hablando Pablo A Filemón Te ruego Por mi hijo No era hijo Natural De Pablo Era un hijo Espiritual De Pablo Pablo Le había predicado El evangelio Y Onésimo Había nacido De nuevo Porque la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Onésimo Estaba Escrito En el libro De la vida Desde antes De la fundación Del mundo Y Filemón No lo sabía Como nosotros Hoy no sabemos Quienes son Los que están Inscritos En el libro De la vida Desde antes Del fin Del mundo Desde antes Del principio Del mundo Y dice Te ruego Por él Que antes Te fue inútil Pero ahora A ti Y a mí Nos es útil Y uno diría En realidad Le está siendo útil A Pablo Porque Bueno Acá Acá está poniendo Por eso digo Como Acá podemos Analizar La personalidad De Pablo Como Pablo Con mucha atención Mucho amor Mucho cariño También Pero está poniendo Este Podríamos decir Está cobrando Un favor Cuando Cuando los creyentes Hacen favores Normalmente Lo hacen Sin esperar Nada a cambio Normalmente Pero nuestra naturaleza En realidad Siempre Nos deja El contador De deudas De favores Las cadenas De favores Hacen que Cuando uno Favorece A alguien Ese favorece A un tercero Y ese a otro Y ese a otro Y el sistema Funciona Este En base A estos favores Pero acá Pablo Saca Relucir Su autoridad Sobre Filemón Y le dice Te ruego Yo podría Mandarte Lo que conviene Yo podría Darte una Orden Pero te ruego Por amor Siendo como soy Pablo Ancianito Prisionero de Cristo Te ruego Por onésimo Te lo estoy enviando Quizá Muy probablemente La carta La haya llevado Onésimo Este Y antes de entrar Dijo Miren que traigo La carta de Pablo ¿No? Porque Se había ido mal De la casa De Filemón Te ruego Por mi hijo Onésimo A quien engendré En prisiones El cual vuelvo A enviarte Dice el versículo 12 Tú pues Recibele Como a mí mismo Haz de cuenta Que el que llega Soy yo No Onésimo Tanto Así Le importaba A Pablo Que Onésimo Esté otra vez Trabajando Con Filemón Yo quisiera Dice Pablo Yo quisiera Que Filemón Se quedase conmigo Yo quisiera Retenerle conmigo Dice el versículo 13 Para que en lugar Tuyo Él Onésimo Me sirviese En mis prisiones Por el evangelio Pero nada Quise hacer Sin tu consentimiento Filemón Filemón No quiero pasar Por encima tuyo Para que tu favor No fuese Como de necesidad Sino voluntario No quise imponer Mi autoridad Sobre ti No quise Recordarte Que sos Mi hijo espiritual Que si yo No te hubiera Predicado A lo mejor Todavía estarías Perdido En el mundo Es más o menos Lo que le está diciendo Pablo a Filemón Para que tu favor No fuese Como de necesidad Sino Voluntario Porque quizá Para esto Onésimo Se apartó De ti Por algún tiempo Para que Ahora Lo recibieses Para siempre Que tremendo Y no ya Como esclavo Sino como más Que esclavo Como hermano Amado Mayormente Para mí Pero cuanto más Para ti Tanto en la carne Como en el Señor Así que si me tienes Por compañero Recibele Como a mí mismo Si 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 Me tienes Como compañero Haz de cuenta Que no es el Que soy yo Y Presten atención A esto El versículo 18 El versículo 18 Me apasiona Porque dice Y si En algo Te daño O te debe Ponlo en mi cuenta Filemón Le dice Pero escúchame Te fuiste de acá Te robaste Cuatro gallinas No sé Digo No Es una Un invento mío La Biblia no dice esto Te fuiste de aquí Te robaste la gallina Te llevaste Esto Que se yo Un montón de cosas Ahora me lo tenés que devolver Pablo Muy Inteligentemente Le dice A Filemón Filemón Antes Si en algo Él está Deudor contigo Ponelo en mi cuenta Pablo sabía Perfectamente Que Filemón No iba a ser capaz De ninguna manera De cobrarle a Pablo Lo que Filemón Se llevó Porque Filemón Le debía a Pablo Mucho más De lo que De lo que Pablo Le dio Perdón De lo que Filemón Se llevó Y esto Me hace recordar A la parábola Del hijo pródigo Muchos predican Del hijo pródigo Pero muy pocos Predicamos Sobre el otro hijo El hijo que se quedó Tan pecador Tan desconocedor De la gracia Y de la misericordia Como el otro Pero se predica Poco del hijo Que se quedó Con el padre Y el padre Lo tiene que reprender Allí en esa En esa parábola Del hijo pródigo Es una clara Demostración De cómo Dios Obra con sus hijos Tanto el pródigo Como con el otro Y esto es lo que Pablo Está haciendo Con Filemón Los dos Son hijos De él Los dos Son hijos De él Espiritualmente Hablando Claro Tenés que recibirlo Como si fuera Yo mismo Y si en algo Te dañó O te debe Ponlo en mi cuenta Cobramelo a mí Tremendo Cobramelo a mí Yo Pablo Lo escribo De mi mano Yo lo pagaré Por no decirte Que aún tú mismo Me debes también Esto es tremendo Pablo Está mostrando Toda su Su carácter En este Dice Muchacho Lo que Lo que le está diciendo Pablo a Filemón Es Escribilo con agua Este En el lago Eso le está diciendo Escribilo con agua En el lago O escribilo con arena En la playa Anótalo A mi cuenta Pero acordate Que me debes Un montón Por no decirte Que aún tú mismo Tú mismo Te me debes También Todo tu ser Me lo debes Si dice Versículo 20 Tenga yo Algún provecho De ti En el señor Conforta Mi corazón En el señor Si yo Tengo Algún provecho De ti Conforta Mi corazón En el señor Y hace lo que Te pido Te he escrito Confiando En tu En tu Albedrío No En tu obediencia Me gusta Versículo 14 Pero nada quise hacer Sin tu consentimiento Y acá dice Te he escrito Confiando En tu obediencia Sabiendo Que harás Aún más De lo que te digo ¿Cómo somos Los cristianos Con los hermanos Que vuelven Golpeados O los que Se fueron Sin ser hermanos Y vuelven Después siendo hermanos ¿Cómo somos? ¿Cómo los recibimos? ¿Como el hermano Del hijo pródigo? Yo estoy Siempre contigo Y nunca me diste Una vaquita Para que yo Hago un asado Con mis amigos Te he escrito Confiando En tu obediencia Sabiendo Que harás Aún más De lo que Te digo Y de paso Le dice Prepárame También Alojamiento Porque Espero Que por Vuestras Oraciones Os seré Concedido Pablo En el versículo 22 Demuestra Que él estaba Seguro Que iba a poder Volver A la casa De Filemón Y estar en alguna Reunión de la iglesia En esa casa No sabemos Si Si lo logró No sabemos Si tuvo Alguna salida Transitoria Pablo A lo mejor Las tuvo No sabemos La cuestión Es que Pablo Le escribe A Filemón Recibí Por favor Al útil Que te fue Inútil Pero ahora Es útil Onésimo Y tenerlo Y tenerlo Ahí contigo Y Mirá Yo voy a ir En cualquier momento Preparame un lugar O sea No lo mandes Lejos Tenerlo ahí Cerca tuyo Porque yo voy En cualquier Momento Caigo De sorpresa Casi Podríamos decir Que Pablo Le está diciendo Voy a caer Como ladrón En la noche Voy a aparecer Y vos Tenés que tener Allí Prepárame también Alojamiento Porque espero Pablo estaba Esperanzado En que iba a poder Regresar a la casa De Filemón Pero también Dice Que por vuestras Oraciones Os seré Concedido Si oraban Habrían Dicho Bueno listo Seguimos orando Por Pablo Y si no estaban Orando por Pablo Con esta línea Empezaron a orar Ahí nomás Por Pablo Y por Su próximo Viaje Su próxima Venida Muy interesante La forma En que Pablo Le escribe A su hijo Espiritual Hablándole De otro hijo Espiritual Reclamándole Favores Que él Debía Que estaban En la cuenta Pero que nunca Jamás Lo reclamó Esto nos Muestra Que No es Ilícito Que no es Pecado Reclamar Favores A quienes Nosotros Les hemos Hecho Favores No está Mal No está Mal Si hubiera Estado Mal Pablo No lo Hubiera Escrito Me debes Un favor Siempre Está La oportunidad Nosotros Tenemos En nuestra Iglesia Un Hermanos Que han Hecho Cosas Muy Valiosas En momentos Oportunos Y en momentos Muy difíciles Y lo hicieron Yo estoy seguro Sin esperar Nada a cambio Pero uno Queda Deudor Cuando alguien Le hace un favor Los cristianos Quedamos Deudores Cuando alguien Nos hace un favor Y no está Mal No está Mal Ahora Es muy Bueno También Aceptar Las ládivas Y los favores De los hermanos Porque hay Porque hay algunos Que dicen No Yo no quiero Nada No A mí no me ayuden Yo voy solito Yo juego solo No La palabra de Dios Dice que Somos una Comunidad De creyentes La iglesia Es la comunidad De hijos De Dios Salvados Por Dios A través De la muerte Expiatoria De Jesucristo Somos hermanos En Cristo Y debemos Velar Así como Oramos Los unos Por los otros Debemos velar Los unos Por los otros Mi hermano Tiene una necesidad Tengo que tratar De ayudarle Dentro de mis Posibilidades Y como dice La Escritura Y aún más allá De nuestras Posibilidades Vamos a ir Cerrando y terminando Nos queda Poquito De la carta De Filemón Es una carta Corta Realmente Corta Y cuando Llegamos aquí Vemos el saludo De Pablo Y Menciona A algunos Hermanos Que estaban Allí Con él Epafras Te saluda Epafras Saludan A todos Los receptores De la carta Los saludan Epafras Mi compañero De prisiones Por Cristo Jesús Marcos Marcos El sobrino De Pedro El que escribió El evangelio Según Marcos Aristarco Los menciona Este El El Nombra Ademas Y a Lucas El médico Su médico Personal Colaboradores Míos Dice Pablo Te saludan Epafras Mi compañero De prisiones Marcos Aristarco Demas Demas Y Lucas Mis colaboradores Yo había dicho Hoy al principio Que menciona A más personas Al inicio De la carta Cuando alguien En el Inicio de una carta Menciona a varias personas Esto es Porque la carta No era solo Para que la leyese Filemón Sino también Para que la leyese La hermana Apía Y el hermano Arquipo Y la iglesia Pablo está Usando El principio Del testimonio De dos o tres Dice Yo te escribo Esta carta Filemón Filemón Cito Te escribo La carta Pero además Quiero que la lean Estos también Que la lean Ellos también Porque ellos Van a ser testigos De lo que yo Te estoy diciendo No es algo Que yo hago Cerrado y privado Entre tú y yo Sino que lo estoy Abriendo Para que otras Personas Lo sepan Y cuando termina La carta Le dice A Filemón Esta carta Que yo te mando La lee Epafras La leyó Marcos La leyó Aristarco La escuchó Demas Y seguramente La escribió Lucas Salvo la parte Que Pablo dice Escribo Con mi propia mano Porque Lucas Era uno De los que Escribía Las cartas Y seguramente Marcos Quizá también Escribientes O Las personas Que en aquel Entonces Se dedicaban A escribir Lo que otros Decían Hoy Está El dictáfono Hay un programa Hay un programa De IBM Que uno habla Y la computadora Escribe Hay varios programas Este Uno habla Y la computadora Y la computadora En aquel momento No existía esto Así que tenía que haber Una persona Que escribiese Lo que El Emisor Decía Te saludan Epafras Mi compañero De prisión Marcos Aristarco Demas Y Lucas Mis colaboradores Y saluda Final De la misma Manera Que saludó En el inicio La gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea Con vuestro Espíritu Amén La gracia De nuestro Señor Jesucristo Este Recuerde que En el griego El verbo Ser Es como El verbo To be En inglés Ser Estar Cuando Juan 1 1 Dice En el principio Era el verbo Podemos decir En el principio Estaba el verbo También podemos decir En el principio Existía el verbo El verbo Era con Dios Existía con Dios Estaba con Dios Y Dios Era el verbo Y Dios Estaba en el verbo El verbo To be De inglés Es lo más parecido Al ser De De Del griego ¿No? La gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea Este Con Con El espíritu De todos Ustedes Reitero La idea De que Como cristianos Nosotros Podemos Sin pecar Podemos Sin pecar Como lo hizo Pablo Reclamar Un favor De alguien A quien nosotros Le hemos hecho Un favor Y por otro lado Está bueno Que aprendamos La lección Que recibió Filemón Los cristianos Que hemos Recibido Favores Tenemos que Estar Atentos Para ver El momento Oportuno Cuando podamos Devolver El favor Y Yo creo Que si Filemón Se enteraba De que venía Este Onésimo De vuelta Muy probablemente Se hubiera enojado Mucho Pero recuerde Una cosa Cuando Saulo De Tarso Perseguía A los judíos Se encontró Con el Señor Jesucristo En el El camino A Damasco El Señor Se le apareció A él Y lo dejó Ciego Y Jesucristo Llama A Ananías Y le dice A Ananías Ve así A la casa Que está En tal lugar Ahí va a haber Un hombre Y le vas a decir Esto y esto Y esto Y Ananías Dice Ese que dice Tú es Pablo Dice ¿Cómo vas a mandar Saulo Que nos persigue? Este Pablo Necesitó De La Mano De Ananías 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 Le hizo un favor A Pablo Yo estoy seguro Que Pablo Quedó Deudor Por toda su vida De De Ananías Y no sabemos Cuántos favores Puede haberle hecho Pablo A Ananías Pero De ser Enemigo Pasó a ser Hermano Y esto es lo que pasó Con El Esclavo De Filemón Se fue Se llevó Cosas De la casa De Filemón Es salvado Por Dios A través De De la predicación De Pablo Y Pablo Lo devuelve Y le dice Al Al Ofendido Filemón Recibelo Como si fuera Yo mismo Intercambio De favores Cadena De favores Es bíblico Es aceptable Hasta Podríamos decir Es aceptable Porque Esa Presión Que hace Pablo Sobre Filemón Porque Obviamente Que hay Presión Si te debe Algo Ponlo en mi cuenta Esa es presión Y la hace Pablo Y la hace Un cristiano Nacido De nuevo Y está Escrito Para que Nosotros Lo podamos Ver Hoy En el Siglo 21 Más De 1900 Años Después Entonces Lo que está Escrito No es Solo Un detalle Para que Veamos Lo que Pasó Allá Lejos Y hace Tiempo Lo que Está Escrito Allí Y está Guardado Por Dios Está Este Protegido Por Dios Desde que Fue Escrito Hasta Nuestros Días Es un Mensaje Para Nosotros Es un Mensaje Para La Iglesia Por eso Como decía Antes Iglesia No 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 Podemos Predicar El Evangelio De Salvación Tenemos Que Profundizar En Temas Como Este Caso Lo que Ocurrió Allí Con Filemón Una Historia Filemón Si No Esto Tiene Que Funcionar Hoy En Día Entre Nosotros Como Ocurrió Con Pablo Como Ocurrió Con El Siervo Inútil Onésimo Termina siendo gracioso Que el siervo Inútil Tenga como nombre El útil ¿No? Este Pero creo que Dios Muchas veces Usa los nombres De las personas Y los personajes Bíblicos Para darnos Una enseñanza Casualmente Este hombre Se llamaba Útil Onésimo Casualmente Esas casualidades Que usa Que usa Dios Hace poco Me preguntaban Este De las personas A las que Dios Les cambió El nombre Y cuando Dios Le cambió El nombre A esas personas Lo cambió Con una intención Clarísima De explicar Lo que había pasado Con esa vida ¿Eh? Jacob Era El impostor ¿Eh? Literalmente El nombre Y lo cambió Por Israel Que quiere decir El que Lucha Al lado De Dios Había un porqué Había un porqué No quiero entrar En el tema Escatológico Ahora Porque Esta semana Hemos hablado Mucho De escatología Muchas Preguntas Al respecto Y Es Es importante Que Que Prestemos Atención Pero no es El tema De hoy Sobre lo que Vinimos Hablando Hay varios Comentarios Javier La palabra De Colosenses 316 La palabra De Cristo More en abundancia En vosotros Enseñándonos Y exhortándoos Unos a otros En toda sabiduría Cantando Con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos Himnos y cánticos Espirituales Este El versículo 18 Fuerte En verdad Este El versículo 18 Y si en algo Te daño O te debe Ponlo En mi cuenta Buenísimo Franco Isaías 53 6 Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Nos apartamos Cada cual Por su camino Pero el Señor Hizo Que cayera Sobre él La iniquidad De todos Nosotros Hablando Con una persona Incrédula De Del círculo De amistades Compañero De laboral En realidad Compañero De trabajo Me decía Que por qué Nosotros Tenemos Que creer Que la Biblia Lo que dice La Biblia Es verdad Entonces Le digo Bueno ¿Tenés Biblia En tu casa? Si tengo Busca Isaías Capítulo 53 Léelo Y después Contame De qué Habla Ese pasaje De Isaías Capítulo 53 Esta persona Me dice Debo reconocer Algo Y Te lo digo Sinceramente Me dice Yo No He leído Jamás La Biblia Cuando voy A La iglesia Escucho Lo que dice El sacerdote El cura Este Amén Amén Me voy A mi casa Tranquilo Este Pero Nunca Nunca Me puse A leer La Biblia ¿Tenés Biblia En tu casa? Si tengo Bueno Le digo Busca Isaías 53 Y Léelo Y después Contame De quién Está hablando Isaías 53 Como dato Nada más Te digo Que eso Fue escrito Hace Muchos Anos Muchos Anos Todavía No me contestó Pero lo cierto Es que es La escritura La que a nosotros Nos guía Nos enseña Por eso El Señor Dice Que la fe Viene por el oír Y el oír Por la palabra Nadie puede Oír El evangelio Si no es A través De la Biblia El oído Se abre Cuando escucha La palabra Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Lázaro Estaba en la tumba Muerto de tres días Pero cuando El Señor Dijo la palabra Lázaro Lázaro Se revivió Resucitó Se enderezó Sobre sus piernas Y salió Caminando De la tumba El ejemplo Más claro De lo que ocurre Con una vida Que nace de nuevo Estábamos muertos En nuestros delitos Y en nuestros pecados Ya salía Hedor De nuestra vida Por causa De nuestros pecados Pero ahí Jesucristo Nos dio vida El que en mí cree Tiene Vida Eterna Ahora No podemos Estar Predicando El evangelio De salvación Todos los domingos Durante 35 A 36 años Sería una Verdadera estupidez Si las personas Que escuchan Nuestro mensaje Son cristianos Nacidos de nuevo Tenemos que enseñar La doctrina De la iglesia De Jesucristo No hay otra Por eso Hay versículos fuertes Hay versículos fuertes Hay versículos Que son re lindos Están ahí En la Biblia también Una vez me dijo Un ex compañero De trabajo Me dice Pero ustedes Siempre predican Cosas duras Digo no Vos te pegan Las cosas duras Las cosas nuevas Las cosas lindas Que decimos No te das cuenta Que las decimos Decimos que Dios Es amor Decimos que Dios Ama A sus escogidos Este Pero es lo que está escrito Y es lo que debemos enseñar Así que gracias A todos hermanos Gracias Gracias por estar aquí Una vez más Con nosotros Compartiendo esta reunión Y a las personas Que nos han visto Por primera vez Bienvenidos Nos volvemos a encontrar El próximo domingo Aquí seguramente Si el Señor Si el Señor No decide Terminar El mundo Antes O no decide Terminar Con mi vida Antes El próximo domingo Me verán Una vez más Y si no Habrá otro hermano Tomando la aposta Y siguiendo adelante Con la obra De la Iglesia Bautista Reformada En Ituzangó Provincia de Buenos Aires República Argentina A todos les digo Que todos los domingos Todos los domingos A las seis y media De la tarde Nos encontramos Aquí en El Facebook Live De la Iglesia Bautista Reformada Para mayor información También Aquellos que les gusta Ver Los sitios De internet Estamos en www.bautistareformado.org Nuestro sitio web Como decía Y ahí hay estudios Hay varias cosas Que compartimos Con todos También pueden buscar Mi página personal Que es mrebel Todo corrido Con B corta Punto O E G www.mrebel.org No dice cartelito Así que se lo debo El próximo domingo A las 18.30 Nos volvemos A encontrar Gracias Y paz De nuestro Señor Jesucristo Para todos ustedes Ahí tengo Algunos mensajes A ver Algunos mensajes Que no he leído No quiero Que nadie Se quede Gracias Saludos a todos Nuevamente Gracias y paz Los abrazo En el amor De nuestro Señor Hasta nuestro próximo Encuentro En el Instituto Bíblico En la Semana La reunión Contáctese con nosotros Si tiene interés Estamos Allí Yo voy a dejar En el Aquí en el chat Voy a dejar El Whatsapp Para aquellos que quieran Anotar Es mi número personal Ahí estamos Es mi número personal Y ahí tenemos El Whatsapp Donde nos podemos Encontrar todos Gracias Sabrina Gracias Pablo Gracias Pedro Gracias Enrique Gracias Alejandra Gracias Nela Gracias Pedro Gracias Javier Gracias Franco Gracias Marcela Gracias Enrique Creo que ya lo nombré Romina también También Saludo para ti Javier Y quien me falta Me falta Carlos Horacio también Horacio Carlos Marcela Creo que no me olvido de nadie Si me olvido de alguien Discúlpeme Nos vemos el próximo domingo Dios mediante A la hora 18.30 Gracias Y paz De Cristo